Hola, bienvenidos una vez más, este es mi canal, no se olviden que yo soy Beth y hoy les traigo la segunda parte de los síndromes de los personajes y bueno, demos paso al siguiente síndrome, que es el síndrome de Othello conocido como delirio celotípico y Othello, que es una obra de Shakespeare, que como sabrán, que en casi todas las obras de Shakespeare hay una tragedia y para no ser porrearles la historia y me entiendan un poco por si no conocen esta obra y es que a Othello lo inducen a creer que su esposa lo está engañando y traicionando, obviamente y sí, si lo estás pensando en este momento, estamos hablando de un síndrome que relaciona los celos las personas que padecen este síndrome tienen celos horribles, celos horriblemente patológicos creo que todo esto se explica solo y es que las personas tienden a celar a la otra, a su pareja, o tal vez no a su pareja pero celos excesivos e injustificados siempre con esa duda de que la otra persona lo está traicionando, siempre, siempre, siempre ese síndrome lo tienen personas que son muy inseguras, desconfiadas con tal vez problemas de comunicación y una inmadurez emocional, según los psicólogos el siguiente síndrome es el síndrome de Poyana esta obra tampoco la conocían y es una novela de Eleanor H. Porter publicada hace muchísimos, muchísimos años estamos hablando de 1913 hace referencia a que en este síndrome los personas que lo padecen tienen una idealización excesiva a situaciones y experiencias también tienen un exceso de amabilidad y la tendencia a ver solo el lado bueno de las cosas hasta aquí no me parece algo malo un síndrome no sé tal vez es una persona positiva pero según los psicólogos este síndrome es que esta persona muy positiva es extremada y patológicamente positiva el síndrome de Rapunzel en este síndrome a la gente le crece una trenza como la de Rapunzel pero en el estómago en todo el intestino se crea una trenza de cabello este síndrome se da tal vez a las personas altamente nerviosas que hacen que ya sea consciente o inconscientemente se arranquen el cabello y se lo coman o se metan el cabello a la boca y lo ingieran las sorprendentes aventuras del varón de Munchausen y estas aventuras se centran en un personaje que es un oficial de caballería y famoso por su invención y bueno pasando al trastorno de este nombre es de las personas que aunque están sanas tratan de convencer a las otras personas que no lo están incluso hacen autolesiones para conseguir que estas personas les crean algo que se me hace súper feo y a diferencia de los hipocondriacos a comparación con las de este síndrome ellas saben que no están enfermas saben que están sanas pero tienen una necesidad por hacer a la gente creer que no es así esto según los especialistas con el fin de conseguir atención pasemos con el otro síndrome que es el síndrome de la cenicienta y este trastorno lo sufren mucho los niños que se crean historias que no están pasando por lo regular niños que tienen madrastras, padrastros, hermanastros así como la cenicienta y el último síndrome del que les hablaré en estos videos es el síndrome de Pinocho y no, no crean que nos va a crecer la nariz por mentir y esperen, esperen no estén pensando que tal vez las personas con este síndrome cada vez que mienten les crece acá la nariz no, eso no pasa ese es el cuento y gracias, gracias a la vida porque eso no pasa pero a las personas que sufren este síndrome cada vez que mienten les dan convulsiones perdón por reírme pero no sé, se me hace gracioso así que cada vez que intentas mentir y te dan convulsiones tal vez tienes este síndrome y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy me gustaría saber si les gusta este tipo de videos si no, para ya no hacerlos pero a mí me divierte mucho estar investigando y descubrir muchas cosas que los libros nos ofrecen aparte de toda esa maravilla que nos dan y es que muchas chicas como yo creo y también muchos chicos a veces quisieran como que el personaje fuera real o encontrar a alguien así pero ahora vemos que si tenemos un personaje así real tal vez tenga uno de estos síndromes y no estaría tan padre y bueno, no se olviden de verme en el próximo video yo soy Beth bye